Así es, ni una menos gritan las mujeres en Nicaragua y a esta hora tenemos vía Sky a la dirigente y diputada de oposición, María Fernanda Flores. Bienvenida, diputada. Muy buenas partes, muchas gracias por una vez más permitirme dirigirme a la comunidad centroamericana a través de tu medio de comunicación. Fíjese, difícil entonces felicitar a las mujeres de Nicaragua porque prácticamente están de luto por estos casos. Así es, precisamente el día de ayer, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en Nicaragua nos vestimos de luto una vez más y perdimos la vida de una mujer campesina, embarazada, que atrozmente fue asesinada por su pareja. Así que en Nicaragua realmente no tenemos nada que celebrar a las mujeres, más bien hay una gran preocupación por las circunstancias que estamos viviendo, donde cada día más los asesinatos, la violencia contra la mujer se está judizando y estamos viendo crímenes ya atroces, con un odio inmenso contra las mujeres y eso nos preocupa muchísimo. Sí, estamos viendo mujeres que son también además víctimas de violaciones y que estos triángulos amorosos desencadenan en feminicidios brutales, como lo ha dicho Amnistía Internacional recientemente. Pero estábamos viendo también que existe una ley, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer en Nicaragua. ¿Qué pasa con esa ley? No hay en estos momentos tampoco unas cifras oficiales del número de mujeres que han muerto, van 12 mujeres desde enero hasta la fecha. ¿Qué pasa con estas cifras y qué pasa también con la ley? Así es, la Ley 779, que es muy conocida por todos aquí en Nicaragua, realmente no está haciendo sus funciones o no está ejerciendo ese espíritu de la ley que originalmente estoy segura que tenía. O sea, recibió una reforma por parte del dictador Ortega, donde ellos más bien, en vez de cubrir a todo lo que se conoce como feminicidio, ellos lo enfocan únicamente cuando ocurre en términos de pareja, en una relación entre un compañero o un esposo, alguien que tiene una relación amorosa o sentimental con la mujer. Y además de eso, los manda a las víctimas a sentarse con sus victimarios a un proceso de mediación. O sea, ¿con qué derecho vas a obligar a las mujeres a tener que enfrentarte después de que has sido víctima? Enfrentar a sus victimarios y reconocer de alguna manera que los perdonas o que estás de acuerdo con el proceso de violencia que fuiste sometida. Esta ley ha fracasado en Nicaragua, no está haciendo el trabajo que debería o que pretendió en su momento hacer. Diputada, la vicepresidenta Rosario Murillo recientemente reveló cifras de los feminicidios y dijo que en comparación con los países de la región, Nicaragua estaba en los primeros lugares porque tenía menos cantidad de mujeres víctimas de estos asesinatos. La vicepresidenta fue criticada enormemente el día de ayer a raíz de esas declaraciones que ella dio porque todos sabemos que no es cierto, que es totalmente falso. Ellos venden la imagen de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Por lo tanto, tienen que asegurarse que las cifras reflejen esa imagen, puedan vender esa imagen, lo cual no es cierto. Casualmente, el día de hoy secuestraron a dos niños en Chilandega y eso no se sabe internacionalmente. ¿Por qué? Porque ellos se aseguran de que esa imagen que han proyectado hacia afuera, de que somos el país más seguro de Centroamérica, se cumpla con estadísticas y con números que ellos manipulan y maquillan a su antojo, a su conveniencia para poder vender ese mensaje. La realidad es otra. La realidad es que aquí en Nicaragua no hay una política de Estado en defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres. También venden internacionalmente que somos el país donde más hay equidad de género, donde las mujeres tenemos más oportunidades. Pero eso es simplemente una pantalla, un maquillaje de país para tener algún reconocimiento internacional. Cuando la realidad que vivimos las mujeres en Nicaragua es totalmente lo contrario a lo que el gobierno de Daniel Ortega, el dictador Ortega, pretende venderle a la comunidad internacional. Los muertos ahí están. Las mujeres ahí están. Más de 63 mujeres muertas el año pasado en crímenes atroz. Y en lo que va del año ya vamos por precisamente 10, 11 muertes, mujeres muertas en lo que va del año. Apenas tenemos tres meses desde el año 2018. Aquí hay una alerta. Aquí hay que empezar toda la sociedad a trabajar juntos, unidos en este tema. Porque es una realidad que el feminicidio en Nicaragua va en aumento, está creciendo, está aumentando. Y este gobierno no está haciendo nada. Hay que recordar, y es muy importante porque lamentablemente en política las cosas se olvidan muy rápido. Hay que recordar que el dictador Ortega en su momento fue acusado por su hijastra de violación. Y fue un crimen que pasó a la impunidad, donde no se ejerció ningún proceso judicial en contra de él, diciendo que había prescrito el crimen. O sea que esta familia que gobierna Nicaragua hoy, que son los dictadores de Nicaragua, ya entre ellos mismos mantienen esa manera de trabajar en el tema de la violencia contra la mujer. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo no te puedo decir, no soy yo para juzgar. Pero que sí se acusó al dictador Ortega en su momento por parte de su hijastra, eso está en público, está en todas partes. Aquí hay una lucha de género donde las mujeres tenemos que trabajar juntas, unidas, para reclamar y exigir nuestros derechos. Recientemente vimos como el Frente Sandinista le dio una vez más la espalda a las mujeres nicaragüenses. Rechazaron de inicio una iniciativa de ley presentada por mi persona, donde también defendíamos otros derechos de las mujeres y atacábamos lo que hoy es conocido en otros países, pero no aquí, lamentablemente, como la violencia obstétrica. Háblenos de eso, ¿no? De la iniciativa que buscaba humanizar los partos. ¿Qué significa, por ejemplo, parir un hijo en un hospital público en Nicaragua? La Organización Mundial de la Salud dice que lo correcto para un país, lo adecuado, lo saludable para un país, es que las cesáreas en ese país anden entre el 10 y el 15%. En Nicaragua hoy ya estamos por el 30%, o sea que estamos el doble de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que debería de ser. Eso obviamente nos tiene que dar una voz de alerta. Yo comprendo y entiendo precisamente de que Nicaragua es el primer país al nivel de Latinoamérica con adolescentes teniendo hijos. Niñas, nuestras niñas están teniendo niños. Y obviamente cuando se trata de ese porcentaje tan alto, muchas de ellas tienen que recurrir a cesáreas porque sus cuerpecitos quizás no están preparados para dar a luz naturalmente. Pero independientemente de ese gran porcentaje que pudiera cubrir parte de ese 30%, la realidad es que aquí en Nicaragua no se les está dando a las mujeres la oportunidad de lo que es conocido internacionalmente como el parto psicocofiláctico. Que es donde se les enseña a estas mujeres durante, antes, durante y después del proceso del trabajo de parto. Desde cómo respirar, desde cómo pujar el dolor que van a sentir. Y además de eso, el aumento en esa cesárea no solamente es por el caso, por las razones que mencionaba, sino que también hay que reconocer las circunstancias y las realidades que los médicos viven en Nicaragua. Nuestros médicos en los hospitales trabajan hasta 36, 48 horas seguidas y tienen que atender entre 30, 40 partos en ese periodo de trabajo. No hay cuerpo humano, no hay condiciones humanas para que un ser humano resista tanto trabajo de traer al mundo tantos bebés. O sea, hay una falta de médicos en nuestros hospitales. Las condiciones son críticas. Vemos mujeres en dos mujeres por cama en muchos de nuestros hospitales y eso no puede seguir así. Agregado al tema de la cesárea, porque solo es una parte de la iniciativa de ley que presentamos, es el tema de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica se refleja en varios ámbitos. Una de ellas es la humillación, la violencia verbal a que nuestras mujeres son expuestas en nuestros hospitales. Donde llegan y son criticadas, son humilladas verbalmente por el personal médico. Donde las maltratan psicológicamente a través de humillaciones verbales. Y además de eso, tenemos casos, por ejemplo, donde el tacto a la que la mujer es expuesta durante el proceso de trabajo de parto, realizado hasta por 9, 10 diferentes personas. Eso no es posible. Uno tiene que tener dignidad humana. Y tu cuerpo es tu cuerpo. Y porque estás en un hospital, escuela, o porque cambiaron de turno, o porque simplemente hay poco personal. Yo siempre dije que estoy abierta a discutirla, que esto no estaba escrito en piedra. Yo sé que los médicos de Nicaragua se molestaron en su momento. Que la felicitamos por eso, ¿no? Por ese esfuerzo que hace, por la defensa que hace también de las mujeres. Y bueno, vamos a estar bien pendientes, ¿no? De todo lo que se desarrolla también en este proceso desde Nicaragua. A favor de las mujeres, a favor de todos los derechos de los nicaragüenses. Muchas gracias. Estoy segura que el tema de la violencia obstétrica ya está en Nicaragua. Ha llegado a Nicaragua a través de esa iniciativa y pronto estaremos hablando mucho más de ello. Así es. María Fernanda Flores, diputada y líder de la oposición en Nicaragua, conversaba con nosotros sobre los últimos informes que revelan el auge de los feminicidios, el aumento de los feminicidios en Nicaragua. Vamos a una pausa con esta información, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!